En plano puente, mi querida familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompe con el Fondo Monetario Internacional y los corre de México. Luego de anunciar que no habrá la Alianza del Pacífico, o por lo menos López Obrador no se prestará para hacer una simulación y, bueno, excluir a presidentes de otros países de América Latina que se lo han ganado por la representación, por el voto de los pueblos, pero que no le convienen ni al Fondo Monetario ni tampoco al Banco Internacional de Desarrollo. Así que si estás listo, arrancamos. Nunca nadie se había atrevido a esto y dice así. Como todos sabemos, este fin de semana, bueno, pues causó polémica este tuit que publicó Hacienda, esta nota informativa, donde lamentaban que quien estuviera al frente del Banco Internacional de Desarrollo, que es una institución muy parecida al Fondo Monetario, una institución muy parecida a la OEA, este banco que se quiere, bueno, intentar vender como a favor de las minorías para el desarrollo de países. La realidad es que terminan haciendo negocios churpios, chuecos, como lo ha hecho el Fondo Monetario, que a ellos lo que les interesa es que los países se endeuden, más allá de que exista un verdadero desarrollo o crecimiento en los países emergentes. Pues bueno, tenemos que, bueno, la misma Secretaría de Hacienda puso, lamentamos que las elecciones del BID continúen la política de más de lo mismo, es decir, neoliberal. No eligió la propuesta del gobierno de... Se eligió, perdón, la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel por dos países de Latinoamérica. Y es que no quisieron apoyar el candidato que mandó el presidente Andrés Manuel, porque, bueno, pues no están de acuerdo en esta política que ha implementado el presidente, donde ha quedado en descubierto la decadencia de esta, pues sí, de estos neoliberales. Pues básicamente este es el Banco Internacional de Desarrollo, muy parecido aquí su página, este, muy parecida al del Fondo Monetario. Y bueno, pues son básicamente instituciones que ha creado el Imperio Yankee. Tenemos que la Secretaría de Hacienda de México lamentó la elección del nuevo presidente apoyada por Estados Unidos y con una política muy similar a la que implementaron en el gobierno de Bolsonaro, que bueno, pues ahí están las consecuencias en la pandemia, ¿no? Se endeudaron. Ahora, ¿qué dijo López Obrador al respecto? Vamos a escuchar. Y cómo echa al Fondo Monetario de México. De recibir, pues, la estafeta. Voy a tener reuniones bilaterales, si viene el presidente de Chile, si viene el presidente de Costa Rica, viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico. Argentina no está en la Alianza del Pacífico, ni Brasil. Y como ya no vendrían los otros presidentes, pues solo sería que la visita oficial del presidente Boric, también es visita oficial, la de Costa Rica, del presidente Rodrigo Chávez. Chávez, esto es para el lunes, en ocho días, ¿no? Y la del presidente Boric es pasado mañana, sí. Sería el jueves. Bueno, pues aquí habla López Obrador, tanto en su desacuerdo con las políticas del Banco de Desarrollo, como también, bueno, no tiene caso llevar a cabo una Alianza del Pacífico si planeaban dejar a países fuera como Bolivia, entre otros, porque, bueno, pues Estados Unidos sigue sin reconocer los gobiernos. Ahora, siguiendo con el tema, aquí tenemos que derrota para López Obrador, Gerardo Esquivel era el candidato, el gallo del presidente para presidir este banco y que, bueno, sería la oportunidad de implementar políticas distintas. Distintas como las que hoy está haciendo México y que nos ha puesto, bueno, pues, en ese distinguido lugar de que se ha servido administrar tanto la deuda, así como también reforzar el peso mexicano. Ahora vamos a escuchar aquí cómo el presidente, bueno, pues, desacredida totalmente a esas instituciones que boicotearon la elección de hace unos días. Es más de lo mismo, es un miembro del grupo económico-financiero muy apegado al conservadurismo y, sobre todo, a la política neoliberal impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros pensamos que eso ya debería de cambiar. No hay ninguna esperanza para los pueblos de América Latina, del Caribe, que sí continúan estos organismos internacionales. Es como si estuviésemos esperando algo bueno de la OEA, inclusive del Fondo Monetario Internacional. Es lo mismo. Recuerden nada más lo que hicieron en Argentina. Tenía una elección, porque todo es político. Y empezaron a darle dinero a Macri, porque querían que se religiera. los del Fondo Monetario Internacional. Y le dieron, le dieron, le dieron, hasta que endeudaron por completo a Argentina. Y luego resulta que no gana Macri y le dejan la deuda a Alberto Fernández y ya no hay ninguna consideración. La culpa ya la tiene el gobierno de Argentina. Entonces, no son realmente bancos para fomentar el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe, sobre todo de la gente más necesitada. son bancos básicamente para rescatar a los potentados. Así del corte de, el rescate este porfirista al que hice mención, o del FOAPROA. Pues bueno, básicamente así el presidente López Obrador echa estas instituciones diciendo que él no se va a prestar a estos eventos y los van a seguir manipulando, van a seguir dejando fuera a presidentes de izquierda, porque al final los que mandan o los que los eligen deben de ser el pueblo y no estas instituciones, que repito, lejos de sumar a buscar un desarrollo, un crecimiento, podríamos decirlo, orgánico, donde se ayude a las minorías, pues es todo lo contrario. Son los reflejos o son ellos quienes traen las ideas de robos como el FOAPROA. Familia, yo soy Juncal, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.